Y esta es una historia verdadera, ¡hora palomo! Llegó una dama de negro a un bar en Guadalajara Entró y pidió una cerveza, se paró junto a la barra Iba en busca de un traidor, que mercancía le robara Pidió dos o tres cervezas, se le acercó un trovador Le dijo, cante canciones, de esas que no hablen de amor Porque traigo el alma herida, por culpa de una traición Y empezó a cantar corridos, de contrabando y traición La dama puso su bolsa, arriba del mostrador Una tres cincuenta y siete, llevaba en el interior Y así pasaron las horas, ya casi al amanecer Llegó un hombre corpulento, luego la invita con él La dama iba muy hermosa, la quiso reconocer La dama soltó una risa, que hasta sonó tenebrosa Luego sacó de su bolsa, aquella arma peligrosa Ya llegó lo que esperaba, y a ver de a como nos toca El hombre se sorprendió, al ver lo que le decía Yo soy dueña de la carga, y toda la mercancía La droga que te robaste, sabiendo bien que era mía Y el hombre cargaba un arma, y quiso usarla al momento Pero tres balas certeras, le borraron el intento Se las dio en la pura cara, luego se salió sonriendo Nunca supieron el nombre, de aquella dama de negro Y el hombre aquel que matara, debía cuentas al gobierno En lugar de perseguirla, hasta las gracias le dieron Dicen que era de un pueblito, cerca de Guadalajara Donde se dan lindas hembras, entre San Miguel y Arandas Yo soy aquel trovador, que esa noche le cantara Donde se dan lindas hembras, entre San Miguel y Arandas